Ha llegado el momento que todos esperábamos. Nos encontramos ante la majestuosidad de... Proclamado como los reyes del ritmo, los dioses supremos de la música. Solo los valientes y los inigualables se atreven a aventurarse. Los reyes del ambiente ya están aquí. Permítanme presentarles a los maestros supremos de la melodía. Estamos aquí, con el objetivo de guiarte hacia la cima de la experiencia auditiva. A partir de este momento, con cada pulsación, está bajo nuestro dominio, con lo mejor de la música. Este no es solo un sonido, es la manifestación de la grandeza musical, que redefinirá los estándares de la excelencia. Así que hoy, serán parte de los ritmos imponentes, el sonido que continúa escribiendo su historia, hacia ser una leyenda. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos.